¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El panteón es una de las cosas más tenebrosas, pero no cuando estás con toda la producción y con las luces. Y la verdad es que el cerebro aquí empieza a jugar un papel bien importante porque cualquier estupidez, en vez de pensar que es una rama o que es una cruz, pues piensas que es alguien. Y cualquier ruido es un poquito más extremo aquí que en cualquier otro lugar. Y solo pues es un poquito más. Mi ejercicio es este. Y lo propongo para todo aquel que se sienta tan escéptico como yo me sentía antes de entrar a hacer este programa. Retar a lo desconocido es algo que no sé si me atreva, pero pues quiero demostrar mi escepticismo. Creo que este es un buen rincón. Si hay algo despierto en este cementerio, bueno o malo, no les creo nada. Y si existe alguien aquí, algún ser, alguna energía, lo que sea, quiero verlo. Háganme algo, no me importa. Poseanme si quieren, métanse adentro de mí. Creo que me estoy pasando un poco. O sea, yo ni de pedo me meto en un pantión y empiezo a decir esas cosas. Realmente, unas son el respeto, otras creas o no creas, pero nunca se sabe. Realmente nunca se sabe qué tal si esas sí te contestan. Pues bueno, ya haya sido show o hasta por el mismo miedo, yo creo que puedes empezar a actuar de esa manera. No sé, si a ustedes les pase, pero cuando escucho algo, digo groserías para que se vayan. Eso se lo aprendí a mi abuelo. Dije, di groserías para que se te vayan, para que se vayan. Háganme lo que quieran, no les creo. Para mí ustedes no existen. Para mí todos los que se jactan de ver este tipo de seres, nomás, se están enriqueciendo. Ay, ¿por qué me suena el celular ahorita, por Dios? Ay, no voy a contestar. Ahora sí. Esa es una casualidad de la vida y no voy a creer que fue una manifestación. ¡Manifiéstense! ¡San maricas! ¡Hagan algo! ¡Métanse en mi cuerpo, si quieren, si existen! Y con todo respeto... Para los muertos. Ok, pero con todo respeto dice. ¿Algo cayó? Pero yo lo considero una piedra. Cualquier otro hubiera dicho que es una aparición o bla, bla, bla. Yo no puedo creer que eso hice, porque si eso no lo aventaron los de mi producción. Ahora sí me estoy... ...de miedo. No sé si es cosa mía. No, me estoy viendo algo ahí. No seas idiota. ¿Qué es esto, güey? No, no está más lógico una niña llorando en un cementerio a las doce de la noche. Bueno, más. ¿Qué? A la una y media. Me voy a escuchar... ...alguien ahí... ...usas... Amiga. ¿Cómo te llamas? Amiga. Niña. Ay, no seas imbécil. Ya me largo a la... Ya no lo recordaba muy bien. Bueno, obviamente sí la imagen de la niña que volteé y todo. Este, pues era algo muy grabado que se nos quedó a muchos. Pero todo el video completo pues ya no me acordaba. Yo recuerdo que decían mucho de que si... ...pues probablemente fuera actuación. O un gato, mencionan mucho lo de un gato. Entonces, vamos a verlo otra vez. Hay dos cosas. Una se ve que tiene... ...pues que sí tiene pelo. También en la noche pues ya todo se ve extraño. Puede que esté hecho bola. Aquí hay mucho que tiene que ver es de que las cámaras con infrarrojo suelen... ...se brilla mucho los ojos. Entonces, si hubiera alguien... ...obviamente lo que le da el efecto de los ojos es lo que te... ...te saca de onda. Este fue un video de que se habló mucho. Y valía la pena ponerlo aquí. Volverlo a revivir. Niña. Ay, no seas imbécil. Ya me largo a la... Vamos. ¡Estamos! ¡Con lentes! ¡Tabor! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Por favor! ¡Por favor! Dicen que si te quedas mirando fijamente al espejo... ...puede ser que quedes atrapado... ...o incluso llegas a ver... ...sombras. ¿Será cierto? ¿Ustedes creen... ...que los muñecos cobren vida... ...como Chucky? Pues a esta muñeca... ...quizás sea... ...la ex novia... ...o novia o amante de Chucky. Bueno, aquí les presentamos... ...a la muñeca de veces... ...que se la regalaron... ...y su hija. ¡Ay, no manches, mira! ¡Ay, no manches, mira! ¿Ustedes qué opinan? ¿Real? ¿O mentira? ¿Quizás... ...era de pilas? El video que vamos a ver a continuación... ...sí está un poquito de pensarse... ...pongan mucha atención... ...no pierdan ningún detalle... ...creo que es uno de los que más me ha sacado de onda... ...porque dicen que... ...los niños pues sí pueden ver... ...cosas, ¿no? Chequen las reacciones de estas dos niñas. Aquí ya comienza a ver algo extraño. La niña se asoma... ...se asoma a ver... ...este... ...pues no sé lo que pareció ver... ...alguna sombra o algo extraño... ...y voltearse a la cámara como diciendo... ...¿Qué pedo? ¿No? ¿Qué? 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 ¿I just turned off the lights? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Aunque eso no está chido Todavía esta niña la está asustando Si de por sí, su hermana me imagino Ya está algo espantada Y ya está presenciando algo, no sé si lo notan La risa macabra de la niña Se asusta Y aquí es donde viene lo interesante Pongan mucha atención ¿Nani, are you missing eating? Look at me Look at me Look at me Sit around, sit around Sit around, listen to me Sit around, look at me What's the matter? Eso es lo que yo le llamo karma Pues andarse burlando El grito que pega la niña Realmente sí da como escalofríos, ¿no? Es que como claramente voltea Y se queda viendo hacia algo El grito que pega pues no No es como actuado o algo Es un grito de que verdad le me dio un susto Y antes de continuar Y ver el último video Y el más perturbador Por favor, suscríbete Dale like a este video Déjame tus comentarios ¿Qué tal te pareció? Y también no te olvides de seguirme Por mis redes sociales Por Instagram y Facebook Por aquí voy a estar apareciendo ¿Recuerdas esa canción que cantabas La de Whitsi Whitsi Araña? En el 2017 esta canción Cobró otro sentido En el cual causó miedo Y ya verán por qué Este video es el de Obedez a la morsa Claro mencionar que este video En su tiempo nada más Lo pude ver una vez Incluso Ni lo llegué a ver completo Ya que en verdad Si me causaba Este Mucha inquietud El verlo ¿Están preparados? ¿Listos? Si tu amigo Eres muy sensible Te recomiendo que mejor Hasta aquí lo pares No veas el video ¿Qué tal te pareció? No veas el video 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 Ay, ay, ay Y bueno, les prometo que será la última vez que ver este video Sin duda uno de los videos más virales Y perturbadores del 2017 Y bueno, anda hasta aquí el video Pero antes de finalizar Quiero mandar una serie de saludos Y esta nos Y esta nos amaneció Saludos para el buen Marco Orozco Que desde hace 3 años Me sigue, o sea Muchísimas gracias, agradece, gracias, gracias Un saludo también para toda la bandita del todo De Pedrate el Chile Vengador Saludos, muchísimas gracias también por Por seguir el canal, gracias Saludos para Omar Hernández Que es un fiel seguidor de la página Nunca se pierde los videos Siempre lo veo en los comentarios Agradece, muchísimas gracias, carnal Que nos ve desde California Unos saludos hasta California Otro saludo Va para un tocayo Aquí dice The Duck Saludos brother Si quieres tus saludos en el siguiente video Solo tienes que depositarme 1200 pesos Nada se crean Nada de eso Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Lo único que tienen que hacer es Comentar el video más reciente En este caso Este video que están viendo Y en el próximo video Estarán saliendo tus saludos Los vemos en el próximo video No se lo pierdan Va a ser algo diferente Muy entretenido Muy divertido también Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!